Muy buenas tardes, bienvenidos a El Faro Más Deportivo. Lo bueno que tiene esto del COVID-19 es que cada semana nos vamos a tener no solo un invitado nuevo, sino también un escenario nuevo. Y hoy, estando en las puertas del estadio Alfonso Murube, pues se lo podrán imaginar. Vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar con el presidente del primer equipo de la ciudad. Lujay Camilo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Eso de primer equipo te suena bien? Bueno. Da igual ser primero que segundo, ¿no? Nos da igual. A nosotros, al final, la gente creo que en este tiempo ha entendido que el Ceuta es el equipo de todos los ceutíes. Llámalo primero, segundo, tercero, cuarto, pero nosotros somos la de Ceuta. Sois la de Ceuta, empezasteis a entrenar hace una semana. La situación no es la mejor, no lo ha sido desde el pasado mes de marzo. Pero, ¿cómo afrontas este nuevo reto, esta temporada tan especial, por llamarlo de alguna manera? Bueno, en el confinamiento hemos tenido tiempo para mentalizarnos y saber que va a ser una temporada típica, va a ser una temporada muy dura. Hasta que no haya vacuna tenemos que convivir con esto del COVID. En principio, todo está yendo bastante bien. Hicimos los test antes de empezar a entrenar. Todo el mundo dio negativo y, nada, empezando a entrar en dinámica. Intentando no salirnos mucho de lo que es el guión sin hacer cosas sensacionales, pero sí llevando un estricto protocolo y tomándonos muy en serio el tema del COVID. Y hasta que no pase esto, pues así es como tiene que ser. Un tema del COVID que os ha obligado a que este año, pues, de lo que estaríamos hablando ahora mismo, que sería previo al inicio de la pretemporada, es, ¿Presi, cómo va la venta de abonos este año? No, habéis hecho una campaña de fidelización, que es diferente, pero eso va a mermar mucho vuestros recursos económicos. Claro, al final, bueno, para nosotros es muy importante, aunque cobremos los abonos muy baratos, pero sí que es importante para nosotros y lo estamos notando. Porque es un dinero que tienes antes de empezar la temporada y del que ahora no dispones. Claro, al final, al principio, cuando más gastos hay, tienes que pagar pisos, fianzas, viajes, pretemporada, hay muchos gastos de principio, los convenios de los contratos, en fin. Hay muchas cosas que necesitas ahora y cuadrar el presupuesto hasta final de temporada, porque no sabemos qué pasa, cuándo pasa, cuándo podría pagarnos la ciudad, cuándo podría llegar. Entonces, son muchos frentes que hay que cerrar y, bueno, con mucha pena, porque nos gustaría que nos acompañes en todos nuestros abonados, pero tampoco sabíamos qué criterio tomar a la hora de escoger a quién darle un abono de tribuna y a quién no, no nos parecía justo. Entonces, bueno, lo que hicimos es eso, una campaña de colaborador con la que puedes asegurarte tu asiento para el año que viene y, además, tiene la ventaja de poder adquirir las entradas por adelantado, porque sí que es verdad que el aforo va a ser limitado y, entonces, las entradas van a estar limitadas. El aficionado que pueda entrar al Murube se va a encontrar con muchas novedades, con muchas caras nuevas. Sí, sí, bueno, hemos hecho fichajes, hay una muy buena plantilla, el míster está muy contento y, bueno, que no se olviden que para acceder tienen que venir con su mascarilla. Sí, sí, por supuesto. En fin, con todas las medidas a seguir, pero sí que creo que se van a divertir porque hemos hecho un muy buen equipo y hay muchos futbolistas con mucha ilusión y muchas ganas de hacer cosas. Presi, la gente cuando está en casa y recibe la noticia de un fichaje, ¿no se puede hacer una idea de las horas de trabajo que eso lleva? Lleva muchas horas, lleva muchas horas, mucho seguimiento, muchas visualizaciones, muchas conversaciones con él, con su familia. Mucho scouting. Muchísimo, muchísimo. Y no es fácil porque el hándicap que tenemos en Ceuta es que, bueno, hay jugadores que prefieren jugar por menos dinero cerca de casa. Entonces a nosotros nos cuesta un poco más, pero ahora los jugadores quieren jugar en el Ceuta, quieren pelear por jugar el playoff, saben que tenemos una seriedad a la hora de trabajar en nuestra estructura, en nuestro funcionamiento, en nuestros pagos. Y yo creo que nos hemos vuelto a ganar ese respeto de que los jugadores quieran jugar en la de Ceuta. Y más este año que me está dando la sensación, por tal y como se están moviendo los jugadores, que cada vez quieren jugar más cerca de casa. Sí, también, evidentemente con esto del COVID, evidentemente todos quieren jugar un poquito más cerca de casa por no arriesgar, por estar cerca de sus familias. Es algo normal que nosotros entendemos. Por eso nuestros futbolistas aquí intentamos que se sientan como en casa, crear una familia, estar cercanos y apoyarnos los unos en los otros. Os apoyáis los unos en los otros, la temporada va a ser difícil, pero esto lo planteáis como un nuevo reto. Es decir, nos quedamos a un pasito de jugar el playoff, la temporada se terminó como se terminó, ¿y eso nos va a servir de espaldarazo para decir este año sí que sí? Bueno, al final cada año es distinto. No puedes pararte a pensar en el penalti que fallamos con Orihuela, o en que el Prat nos metió un gol en el treinta y pico, o que el año pasado nos quedamos fuera directamente porque teníamos un partido menos, porque no nos sumaron los puntos de Lecija, porque nadie tiene la culpa del COVID. Bueno, fue la decisión que tomó la federación. Nosotros la aceptamos, no la compartimos, pero bueno, aquí estamos en una temporada nueva. Al final, de los cuatro que jugaron playoff, tres, bueno, no nos vemos porque nos veríamos con uno, pero Estana también en el grupo, o sea que era difícil. Teníamos ilusión por jugarlo, ilusión por defender, sí, pero bueno, nos hubiese gustado acabar la competición completa y que se hubiese jugado el playoff como siempre. No pudo ser, nos tocó a nosotros quedarnos fuera. Felicitamos a los que lo jugaron, les deseamos suerte y ya toca seguir pensando en lo que nos toca ahora, que es la temporada 2021, el ir partido a partido y el objetivo sigue siendo el mismo, no hace falta que lo repita. Una temporada 2021 que aparte de las caras nuevas, de las mascarillas, de los geles hidroalcohólicos, de la toma de temperatura en la puerta del estadio, también nos presenta una importante novedad que yo no sé si a ti te gusta o no te gusta. Me imagino que económicamente sí, pero eso de los subgrupos por cercanía, Lujay Jamido, ¿cómo lo ve? Bueno, a nosotros nos daba igual, sinceramente, nosotros tenemos que coger el barco cada dos semanas sí o sí, sí que es verdad que no es lo mismo irte a Lucena o a Lepe que jugar aquí cerca en Cádiz o en Sevilla, con lo cual, bueno, nosotros ni bien ni mal, o sea, tenemos que competir contra todos, si pasas la fase de grupo, la siguiente liguilla vas a tener que jugar contra los que han quedado arriba ahí, con lo cual, bueno, al final más o menos es lo mismo, pero sí que el tema de la cercanía nos va a ayudar un poco a paliar algunos gastos de desplazamiento. Y saliendo un poquito del tema, hay una figura que hemos descubierto durante este verano, que es que sois deporte no profesional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que jugáis a las chapas ahí en el campo todos los días o qué? Bueno, así lo define la federación, competiciones no profesionales, es lo que hay, necesitaríamos unos cuantos programas para hablar de este tema. Pero sí que de verdad que mucha gente debería de darse cuenta de que, como me dijo Santi Valladares, el entrenador de la Unión África Ceutí, que ganaremos menos, pero somos igual de profesionales que el resto. Hombre, nosotros lo intentamos, dentro de nuestras posibilidades, intentamos darles a nuestros futbolistas todo lo que necesitan, ponerles al alcance todo el material humano y el material que necesiten para trabajar, y a partir de ahí, pues, tenemos a todos nuestros futbolistas dados de alta, con lo cual creo que, bueno, que dentro de... Eso ya es ser profesional, ¿no? Yo creo que sí. Porque yo estoy dado de alta en la Seguridad Social porque tengo un trabajo y se supone que... Y es una profesional de tu trabajo. Eso. Bueno, pues eso es lo que intentamos nosotros, que ser profesionales en nuestro trabajo, y bueno, y al final, pues, las pautas las marcan desde arriba y las líneas las marcan desde arriba, nosotros estamos para trabajar y para seguir creciendo y mejorar. Pero, y con todo, uno también puede disentir, ¿no?, aunque sea la línea que marquen desde arriba. Sí, por supuesto, cada uno puede tener su opinión, para eso están las asambleas, para eso debatimos, para eso damos nuestras opiniones, y en ese aspecto, bueno, las federaciones... Tenemos la gran suerte de que la Federación de Ceuta a nosotros nos apoya muchísimo, hay muy buen feeling con el presidente, con los trabajadores del estadio, con la consejera de Deportes, con Lorena, cada vez tenemos más relaciones, con Felipe, que hemos hecho un grupo nosotros, con Lorena y con Araceli, para estar en contacto, para ayudarnos, para... En fin, yo creo que es momento de estar todos juntos, de remar todos juntos, y tenemos una federación, como decía, que pelea por nuestros intereses, y bueno, y la Federación Española también nos escucha, la verdad que nunca ha dejado de contestarnos a cualquier mail que hemos mandado, a cualquier duda que hemos tenido. Tanto el presidente Rubiales en persona, como secretarios, en fin, la relación que tenemos con la Federación Española es muy buena, tenemos nuestro punto de vista respecto a ciertas cosas, se las hemos expresado, y bueno, trabajamos conjuntamente para que todo mejore. Y para ir terminando, antes de empezar la entrevista, te preguntaba si el equipo estaba completo, y me decías que faltaban un par de cositas. Sí, bueno, al final, hasta diciembre no se cierra el mercado, esto sigue moviéndose, nosotros tenemos una fichita de mayor y otras de sus 23, y a partir de ahí, pues, lo que quiera el míster. Lo que quiera el míster. ¿Es él el que tiene la última palabra? Sí, él es el que tiene la última palabra a nivel de fichajes. Y mira que tenéis un staff muy completo. Sí, bueno, tiene que pasar varios filtros, pero al final él es su equipo, y él es el que decide, él es el que los va a entrenar, es su jefe directo, y si él no da el ok, no se habla más de ese futbolista. ¿Cómo nos venderías ese abono de fidelización? ¿Para convencernos de que es el momento de remar todos en la misma dirección? Es muy fácil, el año que viene vamos a estar en segunda B, y el que pierda su asiento lo va a tener complicado para recuperarlo. Eso me ha gustado mucho para ir terminando. Pues muchísimas gracias, Lujay. Muchas gracias a vosotros. Espero que la próxima vez que nos veamos en un plató, sea en el plató, sea sin mascarilla, y eso dirá que las cosas van mucho mejor. Eso sería lo más importante y lo mejor que podamos celebrar. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Y bueno, como les he dicho, cuando empezábamos el programa, que cada semana tenemos un invitado, y parece que cada semana tendremos un escenario. Y también, por motivos de seguridad sanitaria, pues también un presentador. Esta semana me ha tocado a mí, la semana que viene le tocará a otro. Así que les espero la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!